Eh, Batman, ¿puedes oírme? Soy el agente Jones desde el museo. Espero que puedas oírme. Estoy usando una radio de los hombres del pingüino. Hemos encontrado algo entre las cosas del pingüino que los chicos creen que podría interesarte. Estamos encerrados en el salón ICBAR. Pásate y te lo enseñamos. Estoy harto de estar aquí. Pienso abrir esa caja y beberme el titán yo solito. ¿En serio? Sí. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Se te sube a la cabeza. Batman te da una paliza y te pudres de asco en una ciudad-prisión. Qué gracioso eres. Y puedes palmarla si te bebes el titán. Nos pagan para vigilarlo, así que a vigilar, ¿vale? Están mis malditos pitillos. ¿Qué es Batman? ¿Qué ha pasado? ¡Viva la cabeza! ¡Viva la cabeza! ¡Socorro! ¡Para, por favor! ¡Sal de una vez de... Ah, eres tú. La puerta está abierta, tío. Puedes entrar. ¿Has vuelto? ¡Guay! Supongo que has oído la radio. Sí. ¿Qué has encontrado? Esto. Tom cree que tiene algo que ver con unas minas. Antes trabajaba de artificiero. He pensado que te vendría bien. Echaría un vistazo. ¡Para, por favor!